Gracias por acompañarnos en esta grada de prensa que hemos convocado hoy, lunes 23 de julio. La Dirección Nacional de Control de Drogas con apoyo de la Armada, el Ejército de República Dominicana e Interagencial y bajo la coordinación del Ministerio Público ocuparon 368 paquetes, presumiblemente cocaína, en las costas de la provincia La Romana. Los agentes de la DNCD junto a unidades marítimas, aéreas y terrestres de las Fuerzas Armadas realizaron un amplio operativo en las proximidades de las costas de Playa Palmilla, en Valle Ibe e interceptaron una lancha rápida que intentó introducir al país el cargamento de la sustancia. En la operación se detuvo al capitán de la embarcación mientras se activa la localización de otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional, cuyo algunos de ellos lograron escapar en medio de la persecución. Estamos ampliando el proceso investigativo en relación a este caso y conforme avancen las indagatorias se estarían ofreciendo otros detalles en relación al decomiso de esta sustancia. En el operativo de interdicción marítima fue ocupada la embarcación en la que había llegado desde Sudamérica, según los primeros informes, dos motores fuera de borda, así como varios garrafones de combustibles, galones de aceite y otras evidencias. En los últimos meses, la DNCD con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Procuraduría y otras agencias de seguridad e inteligencia, han aceptado golpes al narcotráfico internacional, lo que ha evitado que grandes cargamentos de drogas puedan ser introducidos a territorio dominicano. Los 368 paquetes que estamos presentando en esta tarde y que serán enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se determinarán allí su peso exacto y el tipo de la sustancia. Hasta este momento, una persona detenida en un operativo que se realizó a la madrugada de este lunes en las costas del este del país, lo que dio como resultado el decomiso de los 368 paquetes que, repetimos, están siendo enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Me acompaña el Capitán de Navío, Augusto Alberto Lizardo González, quien es el Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Armada de la República Dominicana y quien tuvo bien de cerca en este operativo apoyando a la Dirección Nacional de Control de Drogas en las costas para dar al traste con este decomiso. Lizardo. Muchas gracias. Como es ya de costumbre, la Armada de la República Dominicana, en apoyo irrestricto e incondicional a la Dirección Nacional de Control de Drogas, dispuso de los guardacostas Antares y Capela, las lanchas rápidas Regulus y Castor, así como también de personal de los comandos anfibios y de infantería de marina para un operativo interagencial en búsqueda de una embarcación sospechosa tipo Goufas, la cual, al avistar un helicóptero de la Caballería Aérea del Ejército de República Dominicana, quien nos apoyó también, y de las embarcaciones de la Armada, se desvió hacia la playa Las Palmillas, donde fue interceptado por personal... Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a la DNCD y a la Marina de Guerra, ¿verdad? Que siguen actuando de manera conjunta, de una forma prepidante, pues hicieron acopio de las labores y valores que les son propias, y entonces llevaron a cabo esta tarea de interdicción conjunta.